Marzo 20. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. El aspecto físico. Yo acostumbraba arreglando apelando a las expectativas de los demás, es decir, a ver cómo me veían los demás, dice pues el ejercicio. Siempre estaba pendiente a ver si otros notaban mi aspecto físico, pero si no tenía atención, aún cuando me hubiera propuesto, puesto mi mejor pinta, sentía una terrible frustración. O sea, se arreglaba bien, pero si nadie lo miraba, se frustraba. O a ella, ¿cierto? El ejercicio de hoy, Marzo 20, consiste en vestirme bien. No para que otros me vean, sino para sentirme bien. No voy a fijarme si los demás lo notan, solamente voy a asumir con determinación que me siento bien. De seguro, los demás lo notarán. Si me dicen o no me dicen algo al respecto, no me importa. Lo verdaderamente importante es que yo me sienta bien. La pregunta del día es, ¿cuáles cosas me gustan de mí? Bueno, niña hermosa, bueno, querido amigo, hoy me hace el favor y póngase una ropa bien agradable, que a usted le guste, que se vea bonita, que se vea bonito. Colóquese una pinta chévere, con la que usted se sienta bien. Listo. Esa es la tarea que le voy a poner para el día de hoy. Para aprender a no sufrir por amor, el antídoto es el amor propio. Y haciendo estos ejercicios diarios, usted va a lograr satisfacer su autoestima. Listo. Contáctenos, pues. Más 57 es el indicativo y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Listo. Un abracito. Arréglese bien linda hoy, póngase bien pisposo, bien guapo, bien elegante. Ese es el ejercicio de hoy para cuidar su autoestima. Arrégles bien linda hoy, póngase bien linda hoy, póngase bien linda hoy, póngase bien linda hoy.